como están mis cracks de youtube amigos y amigas pues espero que se encuentren de lo más pero de lo más bacán bueno gente que vamos a hacer hoy día hoy vamos a jugar memes wad este jueguito que es muy parecido al chicken gun es el primer gameplay la verdad y también la primera vez que lo juego no sé de qué trate tal vez tenga las mismas estrategias que chiquengan pero gente en vez de ser pollitos somos como con tribols o algo así no sé no sé qué cosas seamos aquí la verdad bueno miren podemos cambiarnos el rostro ponernos este cosas bueno nos dan 30 de balance bueno voy a comprarme alguna este skin que me guste tal vez bueno gente a ver voy a comprarme el esqueleto porque ya no me queda de otra y bueno gente vamos a darle a play a bueno podemos escoger nuestros servidores a ver voy a unirme a un mapa lo malo gente es que los mapas se mueven a ver voy a unirme este que parece no está lleno se ha llenado de munditos bueno gente ya estamos aquí ahora lo que tenemos que hacer bueno pero podemos ir súper veloz no sabía que se podía ir tan veloz acá a bueno que es esto a la gente no es un es un pueblo grandote bueno somos pequeños en realidad pero como somos pequeños se fue como se ve como si fuera grandote vamos a matar este wey este wey a ver se supone que los rojos son los enemigos bueno se acabó el tiempo me salió un anuncio se cortó bueno vamos vamos de nuevo a atrapar nuestras presas gente bueno a ver vamos a buscar por aquí quienes de repente se esconden de nosotros gente ok por acá hay un enemigo pero ese wey ese wey está a no acá hay otro acá hay otro vamos a buscar un mejor objetivo dónde estás no te escaparás crack no te escapas hoy no que me he matado yo mismo a ver a ver qué pasó you are killed be junior crack me he matado yo mismo no bueno no importa vamos a seguir buscando a nuestra pres bueno ahí hay ahí hay otro wey vamos órale órale hay que dispararle muérete no eso es traspasable no uy acá acá hay que matar menos uno muérete muérete wey este hacker este es hacker o ha ocurrido un bug raro o salajeado a ver vamos a lanzar un montón de bombas un montón de bombas creo que ocurrió una alguna clase de bug no sé qué cosa pasó hay gente pero ya no lo puede matar a ver acá hay otro wey oye a dónde vas o es muy difícil disparar acá hay gente muy pero muy difícil a ver tú te crees santa claus te quieres meter por la chimenea o qué órale muérete 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 uy nuestra primera kill gente en meme es guardia bueno a ver vamos a irnos por aquí a seguir buscando a nuestra empresa ok cuantos enemigos hay acá veo pocos nomás y a ver acá hay otro órale muérete 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 le disparamos muérete muérete a dónde crees que vas crack a dónde crees que vas dónde estás dónde estás muérete muérete no se está yendo muy alto ok ahora sí gracias por bajar bro muérete 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 no se escapa se escapa se escapa hay que matar a este wey hay que matarlo a ver esta es la única arma que tengo ah no tengo otra no me había dado cuenta bueno desde aquí arriba intentando disparar este wey no sé qué cosa está haciendo bueno miren dónde se ha ido ya no lo voy a poder matar ya este me recuerda un mapa de strike fortress gente a ver ok vamos este wey lo malo lo malo gente es que podemos volar sin agarrar propulsiones y eso también le beneficia a los otros jugadores ok por aquí acá hay un wey que tiene poca vida vamos a matarlo a no no se puede traspasar esta pared pensé que se podía traspasar gente bueno ok bueno vamos a irnos otro mapa porque este no es el único si soy una calavera gente de repente hay una alguna salita con mi nombre no no hay voy a unirme a un mapa que tenga jugadores voy a unirme a este que es como una casa moderna o que es un mapa plano gente no es una casa moderna me han engañado a ver bueno que yo pensé que esto era para apuntar desde lejos pero no bueno gente lo bueno es que aquí tenemos bombas infinitas o no me estoy haciendo daño hoy pero que como me hago daño yo mismo si lo estoy lanzando a otra parte bueno acá acá hay un wey que se está hay lo malo que todos podemos volar aquí a ver muere muere no 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 me está disparando este bueno ya lo matamos no me bajó casi nada de vida bueno gente a ver vamos a probar un mapa por aquí a ver un mapa que sea bueno porque el otro era muy plano no me gustaba mucho porque digamos no había tanta protección bueno entré este mapa que se llama zombies no sé qué cosa eh al parecer si mira estamos en una ciudad donde ha sido invadida por zombies podemos matar a los jugadores creo que no no a no si se puede si se puede si se puede matar a los weyes hay que matarlos hay que arruinar hoy que está haciendo daño ok este wey está yendo súper pero súper alto y me está lanzando granadas que te crees crack que me vas a me vas a meter conmigo bro a ver órale no no le estoy dando no le estoy dando no le estoy dando este wey se está yendo súper alto no muérete será mejor agarrar otro objetivo gente uy mira me he ido súper alto sólo por intentar matar ese ese wey ah por cierto los vehículos se pueden poner qué es esto o gente pues un tremendo avión se puede subir cómo me suba el avión así se puede o por dios ahí nos estamos viendo gente y si son y si son como los aviones reales y que me estoy dando un tremendo una tremenda curva porque si esto pasa así en la vida real ya todos los que están dentro valen pepino o por dios de hecho que me he chocado gente contra un contra el contra la superficie ok ahora como salgo de aquí bueno ya me estoy yendo me estoy yendo gente a ver me estoy dando un gran vuelto bueno gente este juego también está bueno pero digamos que le faltan más cositas como modos como el chico en campo es que tiene también un montón de modos creo que ese es el juego más avanzado de chalo abs bueno no sé por qué se destruyó mi amigo bueno gente a ver para finalizar con el vídeo vamos a jugar en un mapa de chiquita que sea pvp y a ver voy a encontrar uno que esté lleno ok a ver este creo que le di a uno de pvp espero haberle dado este de pvp no sé gente no sé si es de pvp pero también se ve bueno eh a ver vamos a matar esto y no lo puedo matar no lo puedo matar es hat pero qué a ver vamos a ver este este wey que que está por acá siempre no sé qué cosa ahí está creo que el otro era hat pero y no se podía matar ok vamos a matar a este wey ok a dónde creen que van órale vamos a matarlo vamos a matarlo no me han matado no sé qué modo sea este gente creo que es pvp como matado hacker creo que es gente los hackers normalmente te matan de una bala bueno acá hay un men que se llama daniel hola daniel qué cosa estás haciendo ahí arriba hola órale te voy a matar bueno oh no no estoy perdiendo estoy perdiendo el y perdiendo el tiro no 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 lo maté creo no sí lo maté a ver este wey este wey no 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 es que se está poniendo todo bien complicado gente me están disparando de todos lados ok oye bueno necesito comprarme mejores cosas que no muérete muérete bien a ver vamos a cambiarnos el arma voy a poner esta este no este tiene ataque lento gente encima no puedo matar este wey porque creo que está pero no sé qué cosa a ver vamos a matar a este ok no se escapa se escapan estos estos weyes no me ya me está haciendo daño ya me está haciendo daño no 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 ahora lo maté lo he matado gente a la justa bueno a ver vamos a matar este otro wey que está por acá órale ya lo maté buena creo que este es un modo para ganar dinero no sé no sé qué cosa sea bueno vamos a matar este a este wey que está azulito muérete azul no se escapó se escapó yo gente el wey muérete 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 ya muérete hoy es inmortal este wey había un muro indisible protector no me van a matar se van a matar no 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 muere uy estoy estoy viviendo la pusa gente miren y con menos de medio corazón y sobreviviendo órale muérete no donde se no ya me van a matar no ya gente ya muerto ya muerto gente no bueno bro si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme tu like suscribirte si eres nuevo al canal gracias por ver el vídeo hasta aquí soy junior crack y nos vemos en el próximo vídeo adiós